Papi dedo, papi dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Mami dedo, mami dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Hermano dedo, hermano dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Hermana dedo, hermana dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Bebe dedo, bebe dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Buenos días, tengáis todos, es hora de ejercitar La vaquita va a correr y el pollito va a saltar Buenos días, tengáis todos, es hora de ejercitar La vaquita va a correr y el pollito va a saltar Buenos días, buenos días, ejercicio vamos a hacer Buenos días, muy buenos días, ejercicio vamos a hacer Buenos días, tengáis todos, es hora de ejercitar El pollito hará flexiones y el caballo malabar Buenos días, tengáis todos, es hora de ejercitar El cerdito hará flexiones y el caballo malabar Buenos días, buenos días, ejercicio vamos a hacer Buenos días, muy buenos días, ejercicio vamos a hacer Buenos días, tengáis todos, es hora de ejercitar Buenos días, tengáis todos, es hora de ejercitar La ovejita en la barra y el pavo levantar Buenos días, buenos días, ejercicio vamos a hacer Buenos días, muy buenos días, ejercicio vamos a hacer ¿Qué estación es esta? Puedes averiguarlo mirando por la ventana ¿De verdad? Animales, veis hojas caer, es el otoño, sí Animales, veis flores salir, la primavera, sí Animales, veis nieve caer, es el invierno ya Animales, veis hojas caer, es el otoño, sí Animales, veis flores salir, la primavera, sí Animales, veis nieve caer, es el invierno ya Animales, sentís el calor, llegó el verano ya A jugar Animales, veis hojas caer, es el otoño, sí Animales, veis flores salir, la primavera, sí Animales, veis hojas caer, es el otoño, sí Animales, veis nieve caer, es el invierno ya Animales, sentís el calor, llegó el verano ya A jugar Animales, veis hojas caer, es el otoño, sí Jugamos al anillo de rosas Anillo de rosas, flores y otras cosas Achís, achús, achús, y todos a caer Anillo de rosas, flores y otras cosas Achís, achús, y todos a caer Anillo de rosas, flores y otras cosas Achís, achís, achús, y todos a caer Anillo de rosas, flores y otras cosas Achís, achús, y todos a caer ¿No fue divertido? Juguemos de nuevo otro día Adiós Vaya, hoy es tu cumpleaños 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 feliz Cumpleaños feliz Te deseamos todos Cumpleaños feliz Cumpleaños feliz Cumpleaños feliz Te deseamos todos Cumpleaños feliz Cumpleaños feliz Cumpleaños feliz Cumpleaños feliz Cumpleaños feliz Te deseamos todos Cumpleaños feliz Cumpleaños feliz Mira esa pequeña ¿No es bonita? Mofletitos Barbillita Labios rosas Naricita Tus ojitos Son azules Y tu pelo Rizadito Si, si, si Mofletitos Mofletitos Barbillita Labios rosas Maricita Tus ojitos Son azules Y tu pelo Rizadito Si, si, si Mofletitos Mofletitos Barbillita Labios rosas Naricita Tus ojitos Son azules Y tu pelo Rizadito Si, si, si Cantemos el Riga Jig Jig Caminando por la calle, por la calle, por la calle, un buen amigo encontré, hola, 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 hola. Riga Jig Jig Jig, y nos vamos, y nos vamos, y nos vamos, y nos vamos, hola, hola, hola. Aplaudimos y pisamos, y pisamos, y pisamos, y pisamos, aplaudimos y pisamos, hola, hola, hola. Saltamos alto y bajamos, y bajamos, y bajamos Saltamos alto y bajamos, hola, hola, hola Riga, giga, gig, gig, y nos vamos, y nos vamos, y nos vamos Riga, giga, gig, gig, y nos vamos, hola, hola, hola Subimos al tren y lo hicimos sonar, lo hicimos sonar Subimos al tren y lo hicimos sonar, hola, hola, hola Bese a mamá y abrese a papá, abrese a papá, abrese a papá Bese a mamá y abrese a papá, hola, hola, hola Riga, giga, gig, gig, y nos vamos, y nos vamos, y nos vamos Riga, giga, gig, gig, y nos vamos, hola, hola, hola Hola chicos, vamos a cantar la canción del puente de Londres El puente de Londres va a caer, va a caer, va a caer El puente de Londres va a caer, mi princesa De barro y madera se construyó, se construyó, se construyó De barro y madera se construyó, mi princesa El agua se lo llevará, llevará, llevará El agua se lo llevará, mi princesa De ladrillos y hormigón, hormigón, hormigón De ladrillos y hormigón, mi princesa Eso no se sostendrá, sostendrá, sostendrá Eso no se sostendrá, mi princesa De acero lo haremos esta vez, esta vez, esta vez De acero lo haremos esta vez, mi princesa El acero se curvará, curvará, curvará El acero se curvará, mi princesa De oro y plata resistirá, resistirá, resistirá De oro y plata resistirá, mi princesa El puente de Londres va a caer, va a caer, va a caer El puente de Londres va a caer, mi princesa Hola, hola ¿Sabes lo que le pasó a Humpty Dumpty? Humpty Dumpty Humpty Dumpty al muro subió Humpty Dumpty después se cayó Ni en los caballos ni los hombres del rey Pudieron a Humpty recomponer Humpty Dumpty al muro subió Humpty Dumpty después se cayó Ni en los caballos ni los hombres del rey Pudieron a Humpty recomponer Pobre Humpty Dumpty, espero que se mejore pronto Humpty Dumpty al muro subió Humpty Dumpty después se cayó Ni en los caballos ni los hombres del rey Pudieron a Humpty recomponer Humpty Dumpty al muro subió Humpty Dumpty después se cayó Ni en los caballos ni los hombres del rey Pudieron a Humpty recomponer Cinco patitos un día fueron a nadar Por la colina que está por allá La nana patita dijo cua 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 Cuatro patitos pudieron regresar Cuatro patitos un día fueron a nadar Por la colina que está por allá La nana patita dijo cua 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 Y tres patitos pudieron regresar Tres patitos un día fueron a nadar Por la colina que está por allá La nana patita dijo cua 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 Y dos patitos pudieron regresar Dos patitos un día fueron a nadar Por la colina que está por allá La nana patita dijo cua 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 Y dos patitos un día fueron a nadar Un solo patito un día fue a nadar Un solo patito un día fue a nadar Por la colina que está por allá La nana patita dijo cua 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 Y los cinco patitos pudieron regresar ¿No te pareció hermoso? Hasta pronto Conozcamos a Jack y Jill Jack y Jill subieron a buscar agua del pozo Jack se cayó y se golpeó Y Jill tras el rodó Jack se paró y le dijo a Jill Dándole un abrazo Sacúdete ya que sana estás Vayamos por el agua Y Jack y Jill subieron a buscar agua del pozo Se la llevaron a su mamita que ama a su hijo hijita Jack se fue y la casa corrió Tan fuerte como pudo Y el viejo sabio lo curó Donde el chichón estuvo Y Jill llegó y se rió de esa cura tan fea Y su mamá la regañó por reír de pena ajena Jack y Jill subieron a buscar agua del pozo Jack se cayó y se golpeó Y Jill tras el rodó El viejo McDonald tenía una granja Y en su granja tenía vaquitas Ia, ia, yo Con el mu aquí, con el mu allá Mu aquí, mu allá, todos lados mu El viejo McDonald tenía una granja Ia, ia, yo El viejo McDonald tenía una granja Ia, ia, yo Y en su granja tenía pollitos Ia, ia, yo Con el pío pío aquí, con el pío pío allá Pío aquí, pío allá, todos lados pío pío El viejo McDonald tenía una granja Ia, ia, yo El viejo McDonald tenía una granja Ia, ia, yo Y en su granja tenía pollitos Ia, ia, yo Con el hoy, hoy aquí, con el hoy, hoy allá Hoy aquí, hoy allá, todos lados hoy, hoy El viejo McDonald tenía una granja Ia, ia, yo El viejo McDonald tenía una granja Ia, ia, yo Y en su granja tenía paticos Ia, ia, yo Con el cuac aquí, con el cuac allá Cuac aquí, cuac allá, todos lados cuac, cuac El viejo McDonald tenía una granja Ia, ia, yo El viejo McDonald tenía una granja Ia, ia, yo Y en su granja tenía ovejas Ia, ia, yo Con el ve aquí, con el ve allá Ve aquí, ve allá, todos lados ve El viejo McDonald tenía una granja Ia, ia, yo Papi dedo, papi dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Mami dedo, mami dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Hermano dedo, hermano dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Hermana dedo, hermana dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Bebé dedo, bebé dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Hagamos todos el Hockey Pockey Pie derecho adelante, pie derecho atrás Pie derecho adelante y ahora menear Haz el Hockey Pockey y vamos a girar Esto se llama bailar Pie izquierdo adelante, pie izquierdo atrás Pie izquierdo adelante y ahora menear Haz el Hockey Pockey y vamos a girar Esto se llama bailar Mano izquierda adelante, mano izquierda atrás Mano izquierda adelante, mano izquierda atrás Mano derecha adelante, mano derecha atrás Mano derecha adelante, mano derecha atrás Mano derecha adelante y ahora menear Haz el Hockey Pockey y vamos a girar Esto se llama bailar Mano izquierda adelante, mano izquierda atrás Mano izquierda adelante y ahora menear Haz el joqui poqui y vamos a girar Esto se llama bailar Todo el cuerpo adelante, todo el cuerpo atrás Todo el cuerpo adelante y ahora menear Haz el joqui poqui y vamos a girar Esto se llama bailar Mira esos tres cachorritos Tres gatitos perdieron sus guantes, se echaron a llorar Mamá, mamá, nuestros guantitos no podemos encontrar ¿Qué? Malos gatitos, buscad los guantitos, os quedáis sin pastel Miau, miau, nos quedamos sin pastel Tres gatitos hallaron sus guantes camino a la ciudad Mira mamá, mira aquí mamá, los pudimos encontrar Ay que gatitos poneos los guantitos, comeos el pastel Miau, miau, comeremos el pastel Tres gatitos pusieron sus guantes, comieron el pastel Y uno de ellos dijo Y uno de ellos dijo mamá, mamá, mi guante se ensució Los tres guantitos están muy sucios, los tendréis que lavar Miau, miau, los tendremos que lavar Tres gatitos sus guantes limpitos pusieron a secar Mira mamá, mira aquí mamá, los hemos lavado ya Buenos gatitos, sois muy aseaditos, os dejo ir a jugar Miau, miau, os dejo ir a jugar Ja, ja, que graciosos son estos tres gatitos Miss Polly quiere a su muñequita La muñeca de Miss Polly estaba mala malita Y llamó al doctor a su casa casita Llegó el doctor muy serio y con su maletita Y tocó, toc, 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 en la puerta puertita Miró muy preocupado a la pobre muñequita Y dijo a Miss Polly a la cama camita Le recetó un jarabe y una pil, pil ahorita Vendré muy tempranito mañana, mañanita Vendré muy tempranito mañana, mañanita ¿No es Miss Polly un amor? Te voy a contar sobre el anciano que jugaba al BAMPOW A este anciano le gusta el uno Juega y juega como ninguno BAMPOW PADIGUAU El perro está ladrando El anciano llegó rodando A este anciano le gusta el dos Mi zapato le encantó BAMPOW PADIGUAU El perro está ladrando El anciano llegó rodando A este anciano le gusta el tres Mis rodillas no son tres BAMPOW PADIGUAU El perro está ladrando El anciano llegó rodando A este anciano le gusta el cuatro En mi puerta ya ha tocado BAMPOW PADIGUAU El perro está ladrando El anciano llegó rodando A este anciano le gusta el cinco Mi panal es muy bonito BAMPOW PADIGUAU El perro está ladrando El anciano llegó rodando A este anciano le gusta el seis Juega y juega como ves BAMPOW PADIGUAU El perro está ladrando El anciano llegó rodando A este anciano le gusta el siete Juega y juega como ves En el cielo se divierte BAMPOW PADIGUAU El perro está ladrando El anciano llegó rodando A este anciano le gusta el ocho Se divierte como loco BAMPOW PADIGUAU El perro está ladrando El anciano llegó rodando A este anciano le gusta el nueve Al jugar se mueve y mueve BAMPOW PADIGUAU Conozcamos al ratón JICORIDICORIDICORI JICORIDICORIDOCK El ratón subió al reloj La una marcó El ratón bajó JICORIDICORIDOCK 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 El ratón subió al reloj Las dos marcó El ratón huyó JICORIDICORIDOCK 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 El ratón subió al reloj Las tres marcó Jicoridicor ou El ratón escapó JICORIDICORIDOCK 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 El ratón subió al reloj La squadra marcó, el ratón corrió, chicoridicoridoc, tic-toc, 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 tic-toc. Chicoridicoridoc, el ratón subió al reloj, la cinco marcó, el ratón gritó, chicoridicoridoc, tic-toc, tic-toc. Chicoridicoridoc, el ratón subió al reloj, la seis marcó, el ratón huyó, chicoridicoridoc. Chicoridoc, el ratón subió al reloj, la seis marcó, el ratón huyó, chicoridoc... Chicoridoc, el ratón subió al reloj, la seis marcó, chicoridoc, tic-toc, tic-toc. ¿Puedes oír la campanita? Campanita, ding, dong Al gato al pozo echó Dime quién fue el pequeño Johnny Flynn ¿Quién lo sacó? Fue Tommy Stout Eso estuvo muy, muy mal Tratar de ahogar al pobre animal Que nunca hizo ningún mal Solo a los ratones del granero echar Campanita, ding, dong Al gato al pozo echó Dime quién fue el pequeño Johnny Flynn ¿Quién lo sacó? Fue Tommy Stout Eso estuvo muy, muy mal Tratar de ahogar al pobre animal Que nunca hizo ningún mal Solo a los ratones del granero echar Aquí están Mary y su corderito Mary tiene un corderito Corderito, corderito Mary tiene un corderito Su lana es como nieve Y donde quiera que Mary va Mary va, Mary va, Mary va Y donde quiera que Mary va El cordero va detrás Le siguió al cole un día Al cole un día Al cole un día Le siguió al cole un día Aunque eso no debe ser Con los niños retozó 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 Con los niños retozó Y lo pasaron bien Cuando el profe lo encontró Lo encontró Lo encontró Cuando el profe lo encontró Lo puso en un rincón Esperó sin molestar Sin molestar Sin molestar Esperó sin molestar Hasta que Mary llegó ¿Por qué no se queda aquí? ¿Por qué no se queda aquí? ¿Se queda aquí? ¿Se queda aquí? ¿Por qué no se queda aquí? Un niño preguntó Debe a casa Regresar 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 Debe a casa Regresar El profe respondió ¿No te encanta el corderito de Mary? Es riquísimo Papi dedo Papi dedo ¿Dónde estás? Aquí estoy Aquí estoy ¿Cómo estás? Mami dedo Mami dedo Mami dedo ¿Dónde estás? Aquí estoy Aquí estoy ¿Cómo estás? Hermano dedo Hermano dedo Hermano dedo ¿Dónde estás? Aquí estoy Aquí estoy ¿Cómo estás? Hermano dedo Hermano dedo ¿Dónde estás? Aquí estoy Aquí estoy ¿Cómo estás? Bebe dedo Bebe dedo Bebe dedo ¿Dónde estás? Aquí estoy Aquí estoy ¿Cómo estás? Johnny es un chico travieso Johnny, Johnny Sí, sí, papá Comiendo azúcar No, papá Mentirijillas No, papá Abre la boca Ja, ja, ja Johnny, Johnny Sí, papá Comiendo azúcar No, papá Mentirijillas No, papá Abre la boca Abre la boca Ja, ja, ja Johnny, Johnny Sí, papá Comiendo azúcar No, papá Mentirijillas No, papá Abre la boca Ja, ja, ja No es un día hermoso Rememos con nuestros botes en la corriente Rema, rema, rema tu bote Vamos a navegar Feliz, 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 la vida es para soñar Rema, rema, rema tu bote Vamos a navegar Feliz, 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 la vida es para soñar Rema, rema, rema tu bote Vamos a navegar Si ves un cocodrilo Si ves un cocodrilo No pares de gritar Rema, rema, rema tu bote Vamos a navegar Si ves un cocodrilo No pares de gritar Rema, rema, rema tu bote Vamos a navegar Si llega a hacer mucho calor Un helado puede ayudar Rema, rema, rema tu bote Vamos a navegar Feliz, 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 la vida es para soñar Papi, dedo, papi, dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy Aquí estoy Aquí estoy ¿Cómo estás? Mami, dedo, mami, dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy Aquí estoy ¿Cómo estás? Hermano, dedo, hermano, dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy Aquí estoy ¿Cómo estás? Hermana, dedo, hermana, dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy Aquí estoy ¿Cómo estás? Bebe, dedo, bebe, dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy Aquí estoy ¿Cómo estás? 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 Gracias por ver el video